Linda y Rogelio Macinas Pau number one and number four Narvaez is first, first on Inter-Global College Pau number one and number four 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 Seguimos. Seguimos. Vamos. Seguimos. 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 Una miss. 3 de Villar. 9, fall number 9, and then his first three on Interglobal College. . ¡Ahhh! Sourced a vision. ¡Lep! 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 Array en number 4. ¡Lep! 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 ¡Esta el pongo! ¡Hah! Se indol 15 segundos Pala number 3, familiar, first personnel, warning for penalty, Inter-Global College Sa 17th opening nga, dito, yung kay Presa, maglalaban ng Envergacha, ang mga yan, lot ng school Ladines, paano din? Sa 17th opening Dito nga, dito nga lang, dito nga lang, dito rin, dito, kasi sa Envergacha yung iba Dito may ginawa si Goldman 4.06 Dito, yun ba yung kitiwang kayo ay ano, eh, mishan? Anshur Palma . . Ten seconds to shoot ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!